Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video del canal En esta ocasión vamos a ver como podemos agregar métodos de pago en Shopify Así que pues vamos por ello Vean, bueno yo estoy aquí ya en la pagina de inicio de Shopify como pueden ver Y lo único que tenemos que hacer es irnos a la parte izquierda Donde tenemos nuestro menú Vamos a irnos hasta la parte donde dice configuración Vamos a darle clic ahí Y bien, vamos a abrir otro menú Vamos a irnos a la parte donde dice pagos Como pueden ver es la cuarta opción que tenemos Vamos a darle clic Y bien, bueno aquí vamos a poder proveedores de pagos Que nos permiten aceptar métodos de pago de una tasa establecida por agente externo Podemos usar esta y podemos seleccionar algún proveedor Ok Vamos a irnos hacia atrás Esta es una forma y tenemos formas de pago admitidas Tenemos Paypal Y aquí podemos ver que bueno, la mía no está toda completa Pero la puedes iniciar sesión para que Paypal esté a cargo de tu método de pago de Shopify Y también podemos agregar otra forma de pago Aquí podemos buscar forma de pago Por ejemplo vamos a intentar con Visa Y aquí nos aparece Visa Vamos a seleccionar Y bien, una vez que ya seleccionamos Pues nos van a poner todas estas formas de pago que están Ok Entonces podemos usar cualquiera de las que están aquí Agregarlas Ok, vamos a seleccionar Y podemos conectar como aquí pueden ver Vamos hacia atrás Y tenemos métodos de pago manual Son los que se realizan fuera de la tienda online Cuando un cliente selecciona una forma de pago manual Como el pago contra entrega Probar su pedido Pues este método de pago lo puedes poner Sin ningún problema Si no tienes problema en hacer contra entregas de tu producto Pues puedes poner el pago manual O igual si quieres que alguien pase por el producto A tu tienda física Lo puedes hacer sin ningún problema De esta forma vamos a poder agregar pagos en Shopify Y bueno chicos pues espero les haya ayudado este pequeño video Si necesitan nuestra tienda pueden dejarlo Ya saben aquí en los comentarios Y si quieren más videos como este Síganos en nuestra cuenta de YouTube